Que no metí agua, mierda. ¡Mete agua, coño! Tururu. Tururu. No sé más que tú. Que tú, que tú y que tú. Sí. ¿Dónde está el aire tirando por un lado, macho? Sí, al fracaso. Sí. ¡Ale! Es que me equivoqué Sí, 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 ¿viste qué acercamiento? Qué chulo, sí, sí, ha salido Perfecto Perfecto, chaval